Ya se empujo todo ese booty pa' atrás Oh na 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 Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Oh na 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 Mientras empujo todo ese booty pa' atrás Oh na 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 Oh na 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 Mientras empujo todo ese booty pa' atrás Oh na 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 Pongo cara de que no pasa na' Pa' no vi su cara No sé cómo se llama Me aseguro hablar sin decir nada Mientras empujo todo ese booty pa' atrás Oh na 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 Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Oh na 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 Oh na 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 Mientras empujo ese booty pa' atrás Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Mientras empujo todo ese booty pa' atrás Oh na 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 Pongo cara de que no pasa na' Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Pongo cara de que no pasa na' Oh na 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 Booty, 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 you say you like my booty and I know you wanna do it I say booty, 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 de wine hasta abajo, disfruta el amor Oh na na na, mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na na na, oh na na na, mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na na na, pongo cara de que no pasa na' Oh na na na, mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na na na, pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, de culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 you say you like my booty and I know you wanna do it I say booty, 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 de wine hasta abajo, disfruta el amor Oh na na na, mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na na na, oh na na, mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na na na, pongo cara de que no pasa na' Pa' no, no vi su cara, no sé cómo se llama Me asegura hablar sin decir nada, traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Pa' no quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pa' no eche culo tuyo encima de mi cara Quiero dar, las gracias a tu mamá Gracias